Maldita sea, ¿a dónde demonios se fue toda mi munición? Yo estoy coleando y todo, me falta una, ¿cómo se llama? Que me tire una vez más y llámame, o sea. ¿Caídas uno? No, hermano, voy a estar aquí más tiempo. ¿Pero qué dices? Muy bien. Yo que sé para dos, ¿no? Quiero el pelón, quiero el pelón. Quiero el pelón, quiero el pelón. Quiero que suba aquí el pelón, ¿por qué? Ok, ya lo vi. ¿En serio, hermano? No tengo ni nada de munición. ¿Y la única esperanza? Esta es la entrada de Zeus. Necesito ver cuánto cuestan las balas de esto porque me interesa. Creo que se me ve por acá. Yo voy a la parte donde están las balas. Sí, es este. Lo conozco por la madera, ¿eh? O sea, a ver cuánto cuestan. ¿Cuatro mil? ¿Qué? Hijo de eso. Pues ni modo. Vamos a darle. ¿Zombie? ¡Zombie! Tiene un poco de lechita. Tiene un poco de lechita. Uy, hermano. Eso que le apunté al pecho, ¿eh? No le apunté al cuerto. ¿Dónde está el pelón? Básicamente me está quedando sin municiones, ¿eh? O sea... No mames. Estas cosas siempre tienen algún punto de... Una vulnerabilidad que explotar. Déjenme culeros. Estas bestias gladiadoras pelean mejor que las del Titanic. ¿O será que yo empeoré? Las dos cosas, hermano... Son vicios. Son muy vicios. Así que... No me pongo esto porque lo voy a necesitar. No me falle esa hoja química. Eres todo lo que tengo. La casa de Zeus. Así que si me voy a la otra... ¿Hacen munición? Pues qué mierda. Regreso en un segundo, idiotas. Ahorita, ahorita. No te me desesperes, hermano. No te me desesperes. Ya tengo balance. Aquí no está el pelón. Fue un nado de amabilidad. Cerebros de gusano. Igual a decir. Por favor, déjenme tranquilo. Papáricón, el imbécil del hacho. ¿Alguien quiere venir conmigo? Ah, no. ¿Se prenda? Ah, no. Es que se haría formar... Ok, aquí viene el pelón. No saben cuándo rendirse, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Si buscas un juguete imaginable, elegiste el británico equivocado. ¿Por qué? Mamá, me chingue tu madre. Lo bueno que todavía tengo es que... Es que la persona, ¿eh? O sea... No solo eso, tengo... Tengo la... ¿Seguro que los explosivos no son contra las reglas? Ah, qué importa Ojo, hermano Hermano Uh Vámonos Vámonos ¡Pero dale! Ok Aún me faltan zombies, ¿eh? Porque todavía los escucho, ¿eh? O sea Estoy un poco nervioso Una rata Ok No sé dónde iba, pero bueno Llevo una hora aquí, güey Creo que ya es todo los zombies Voy a ver Ah, sí Literalmente ya lo hice, hermano Oh, oh Si toca aquí Si toca aquí Está terminando O sea Creo que cometí una gran equivocación No, vamos Ahora ¿Qué está ocurriendo del otro lado? Se ve muy inquietante O tal vez tranquilo No sabría decir No, chingato madre Chingato madre Ok Ok Ese es el punto débil Yo no lo sabía Así que Es que tengo que buscar un buen ángulo Quiero matar al pelón Porque me pone nervioso Me pone nervioso ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hermano! No te lo creo Ya sé cómo matar a este pendejo O sea Joder, hermano Soy el puto amo Todas mis prácticas Sirvieron Por favor que me toquen gladiadores Para tener munición máxima No tengan piedad Cuando sacan esto ¿Alguien sintió un cambio en el aire? Les juro que sentí un viento debajo de la falda Tigre muerto devora a londinense Supongo que hay obituarios peores ¿Más de estos grandulones altarines? Solo de verlos flexionarse y abalanzarse siento cansancio ¿Cómo no tienes una gran idea? O sea Ok Otra vez Siempre quise ver un tigre vivo de verdad ¡Uuuh! Y cinco sin verlo ¡Uuuh! Munición máxima ¡Munición máxima! ¡Suena fabuloso! ¡Muy simple! Hace lo que dice en la etiqueta No, en verdad creo que no me da tiempo No, no me da tiempo Vámonos Para otra Ahorita que venga Hermano ¡Uf! ¡Veintiuno! ¡Oh! Hostia Ni siquiera me había dado cuenta que había pasado nivel veintiuno ¿Hermano? ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto es! ¿Esto es? ¡Ay! ¡No, no, 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 no quiero perder mis armas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta pinche sniper ya atraviesa a los zombies, eh! O sea, pinches balas Los atraviesa ¡Oye lentito! ¡Ven a rascarme la espalda! ¡Esta cagrita de que le da! ¡No mames! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay! ¡Todo me desplazé, güey! ¡Oh! No sé Ni cómo carajos lo hice, eh En serio No sé No sé cómo carajos escapé de eso, eh ¡Sigue, deje de ti! ¡Sigue! Te me calmas, pibro, te me calmas Literalmente me alcanza para mal munición, eh O sea Evoluciona el arma Y me alcanza para... ¿Cómo se llama? No te quedes ni un puto segundo parado No sé Espera Hermana Pero qué jugada fue esa Mi oído me duele O sea, déjenme tomar agua Pero qué jugada fue esa Ay, vale, me está llena la jarra y tengo el puto control en la mano, así que Qué jugada fue esa Y lo peor, y lo mejor de todo esto es que no, no ¿Cómo se llama? No me he muerto O sea, caídas ahí dice uno Pero yo siento que sí me bajaron dos, no sé Algo me dice que me bajaron dos Me evoluciona más ¿Qué, déjenme levanto? Bueno, ya va con ese, ya son dos Una mantanza, admirable Algo así dijo, ¿no? O sea, sí que soy Sí que soy magnífico Esa estuvo buena No es nada personal, Hermitas Es solo el costo de hacer negocios En este momento les pagaría para que tomaran otro lugar No sé ni cómo estoy sobreviviendo, eh Ya voy Muy avanzado No, hermano Lo que dices, ¿en serio? ¿En serio? No, hermano Empiezo a ver que puedo con cualquier cosa que estos demonios me envíen Ay, es una desgracia Mis panas me abandonaron Mejora la sniper Créanme que en serio No sé cómo carajos estoy haciendo para sobrevivir Uy, se me ha hecho llorar Ay, 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 ahorita te voy a ver Este tío Este tío, en serio El viejito ya sobrevivió mucho, eh O sea, o sea Uy, o sea Uy 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 Uy, hermano Estas armas Estas armas son de los huevos, eh, o sea Pinches mame Pinches mame En serio Tío, déjenme ir tantito por agua Jajaja Jajaja Cuentarnos y seguir en el juego Así que bueno Yo soy Loki Soy un simple humano Un viejo con un ojo loco Acaba de derribarte, amigote Es momento de repensar tu carrera, ¿verdad? Hermano Esta sniper Uf Se ve de lo máximo Ay, me excita Básicamente Esto es un nuevo récord Suelten a los impuros Suelten a los impuros Yo vengo con todo, hermano O sea A mí me ha podido ganar Especialmente con estos rimbombantes blindados Tigre muerto devora a londinense Supongo que hay obituarios peores Oye ¿Qué es lo que amamos de matar a ese tipo duro con las hachas? Creo que voy a hacer algo loco O sea Jajaja No pude No pude probar esta Esto, así que Bueno, no Hermano Hermano Estas armas ya están más evolucionadas Creo que están mejor evolucionadas que las de Free Fire Jajaja No, no es cierto ¿Cómo creen? Literalmente yo respeto cada juego La verdad Yo respeto a Fortnite Free Fire Así que no sé qué es eso Lo maté en putiza O sea, fíjense Fíjense O sea, lo maté Muy rápido Pero muy rápido Pero muy rápido Creo que aquí hay un logro donde tienes que llegar a nivel 30 Con las armas evolucionadas ¿No? ¿What? ¡Oh! Hermano ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Imagínate esto Pero qué fuerte Esto lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener Mucho Pero Mucho cuidado Uy Hermano Esa Expulsión Hasta ahorita no ha salido de Colón, ¿eh? Mejor para mí Ahora vamos a probar las nape, ¿eh? Vamos a probarlas Después ya salió el pelón Pero no pero porque ya sé cuál es su punto de la cita Es que me quiero deshacerse el primero Porque ¿Hermano? Ay, ¿qué dices? Hola, hermano Buenas noches No, si no te lo creo, ¿eh? No sé, no sé No sé cuánto tiempo aquí No sé cuánto tiempo aquí Ay, no sé por qué No sé ni cómo carajos estoy sobrevistando, ¿eh? Sabes, cuando te acostumbras a la textura De acuerdo, es imposible acostumbrarte a la textura No sé cuánto tiempo aquí Uy, ¿esa no alcanza? No creo que no alcanza, ¿eh? Tenemos que darles nombres a estos monstruos Solo para reconocerlos Ya no alcancé, vale, bien Ay No, no puedo con otro de estos ¿Me oyen? No puedo A ver si puedes Si matas es a uno, güey Matas es a uno Ok Ok Oh, hermano ¿En serio qué dices? Ay, hijo de puta Sanguinario Sanguinario ¿Dónde está ese pinche pelón feo? ¿Pelón? Ahí, ahí estás Parece que tienes alergia al plomo La química vuelve a ganar No mames, no mames Yo no sabía esto No, culero No, culero No, culero No me atrapaste Con estas, sí Con estas te puedo dar hasta encima, culero Súmate Súmate, asúmate No, pues sí la caga No, hermano Necesito ese pinche pelón para matarlo Ah, no mames Uff, me estoy mojando Entre más evolución estas armas, más tiempo me voy a quedar Pero el pedo es que entre más la evolución Ven Ven a ti, gadeador Ah, sí, yo no sé Pero Otra no, gracias Ven, ven tú Mejor conmigo Ven Ven Eso Pues Creo que el problema entre los más Evoluciones Más Este ¿Cómo se llama? Más Este Más cuestan las balas El problema es que las sniper las tengo que conseguir En las Bueno, no sé ¿Cómo se llaman? En los métodos de Que tienen balas y todo eso En serio, no creí llegar hasta acá Sigo evolucionando las armas Una Oh, qué bueno Hermano A ver Impresionante Bueno, vamos a probar esta sniper Esperenme, chicos Otra Vuelvo a grabar ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Es Sete